¡Yo quiero eso! ¡Agua! 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 Muy bien, este marco musical ya seguro lo tienen bien, en buena recordación, porque vamos a trabajar un tema muy, muy importante. ZUNAS aconseja a usuarios del servicio de agua potable respetar los plazos en la presentación de reclamos. Para ello, hemos invitado, para desarrollar este tema, hemos invitado a París Rosas, gestor de la plataforma de orientación al usuario de ZUNAS. Bienvenido, París, a la voz del consumidor de Radio Nacional, porque Radio Nacional llega donde nadie más llega. Buenos días, Zayla. Voy a volver por la invitación. Muy bien, vamos entonces. Vamos primero. ¿Cómo hacemos los reclamos y cuáles son los plazos, mi estimado París? Sí, correcto. Es importante que los usuarios sepan que, primero, no solamente deben entender que tienen el derecho de reclamar, sino también deben entender que es un deber, ¿correcto? En este caso, los usuarios muchas veces presentan los reclamos y se desentienden de los reclamos. Piensan que los reclamos son automáticos. Entonces, ¿cuál es el plazo que tienen los usuarios para presentar un reclamo cuando se encuentran con una facturación elevada o atípica? En este caso, los usuarios deben saber que una vez que tienen conocimiento de su facturación, con un monto excesivo, consideran que no refleja su consumo real, el plazo que tienen son de 60 días desde el momento que venza el recibo reclamado. ¿Correcto? Correcto. Lo ideal es que, teniendo conocimiento del recibo elevado, presento el reclamo. Ahora, ¿qué sucede en la práctica, estimada Zoila? Muchas veces los usuarios presentan el reclamo y no hacen seguimiento al reclamo. Y a veces estos reclamos devienen improcedentes, muchas veces. Cuando el usuario, por ejemplo, Cedapal le declara, pongamos el ejemplo de DIMO con Cedapal, le declara... Perdón, ¿se me escucha Zoila? No sé, se interrumpió un poquito. Retomamos, retomamos, París, por favor. Correcto, sí. Entonces, el reclamo es importante presentar, presentarse y seguir los plazos correspondientes. Hemos compartido una nota de prensa de las UNAS, donde hemos puesto conocimiento que más de 5.000 casos de los usuarios han devenido en improcedente, precisamente porque el usuario no ha podido presentar dentro del plazo, por ejemplo, una apelación contra una resolución de Cedapal. Entonces, es importante que el usuario sepa que el plazo que tiene cuando la empresa le notifica una resolución declarando infundado su reclamo son de 15 días útiles. Entonces, cuando se presentan fuera de este plazo, naturalmente el procedimiento va a devenir improcedente. Perfecto. Vamos desde el principio, París. ¿Te parece? Ya, yo tengo un reclamo. Mi facturación no refleja lo que yo he consumido. ¿A dónde voy? Bueno, en principio todo reclamo inicia con la empresa. Ya. Voy a poner el ejemplo puntual de Cedapal en Lima. Ya. Yo me acerco a la plataforma de atención de Cedapal y solamente indico, señores, vengo a presentar un reclamo con el formato número 2. Formato. La empresa tiene la obligación de tomar ese reclamo y no puede condicionar al pago del mismo para reclamar. Porque esto a veces se ha generado algunos reportes de los usuarios donde algún personal o algún funcionario de manera indebida señala primero pague y después reclame. Eso no es correcto. Eso no lo contempla la normativa. Perfecto. Eso está clarísimo. Ya nos dices que tenemos que, cuando vamos a hacer reclamo, pedir el formato número 2, ¿verdad? Correcto. Eso sí se hace reclamo de forma presencial. Presencial. También se puede hacer reclamo de forma virtual. Entendemos, y la normativa también lo comprende, de que el usuario, por distintos quehaceres, no le facilita o no le es sencillo acercarse a la empresa a hacer reclamo. Lo puede hacer virtualmente. Ingresa a la plataforma virtual de la empresa, ubica el formulario, lo llena, lo remite a la empresa y si no hubiera ninguna observación, la empresa le hace llegar el formato 2 y eso acredita el reclamo y se activa el procedimiento formal. Perfecto. Ya, entonces, a partir de la entrega del formato, ¿en cuánto tiempo me tiene que responder la empresa? Correcto. La empresa tiene un plazo de 30 días útiles para emitir un pronunciamiento. En este formato de reclamo, la empresa pone en conocimiento al usuario las etapas. Entonces, la etapa de inspección, la etapa de reunión con la empresa y si no hubiera una solución en esa reunión, finalmente la emisión de una resolución, es decir, la respuesta formal al reclamo. Entonces, todo eso se tiene que realizar dentro del plazo de 30 días útiles. Perfecto. 30 días útiles. Nos decías que hay una incidencia en el hecho de que los usuarios no hacen seguimiento a sus reclamos. ¿Cómo puedo hacer seguimiento a mi reclamo? ¿En mi correo electrónico hay un número telefónico? Correcto. A ver, Soledad, te comento. A ver. Sucede que los usuarios, cuando reciben su formato, algunas veces no lo revisan. Ya. Y en el formato le están indicando qué fecha van a realizar la inspección, qué fecha se va a realizar la reunión, y finalmente hasta qué fecha límite tiene la empresa para notificarle. ¿Qué sucede? En algunos casos, los usuarios presentan el reclamo y entienden de qué forma, de manera automática, la empresa, o sea, le va a notificar en efecto, pero sucede que a veces la empresa notifica y hace el usuario, por distintas razones, no tiene conocimiento de esa resolución. Entonces, el usuario no llama, por ejemplo, a la empresa para consultar muchas veces si ya fue emitida una resolución, si ya tiene una respuesta a su reclamo, y pasa semanas, meses después, y se comunica con nosotros. A informar al señor, yo presento un reclamo, y esto lo han sido notificado. Se le consulta al señor, ¿hasta qué fecha tenía usted el límite para que la notifiquen? ¿Hasta tal fecha? ¿Y usted se ha comunicado con la empresa? No. Y resulta que cuando se comunican con la empresa, la empresa, en efecto, ha notificado, ya sea por el correo, a veces el usuario no revisa el correo o no está atento, y se le pasa el plazo que tienen para presentar una apelación o una reconsideración contra esa resolución desfavorable que pueden haber tenido. Ya, entiendo entonces que va a haber la primera etapa, que es la inspección. Yo tengo que estar atenta a que se genere la inspección. Correcto, en el formato le dicen qué día, y ya qué rango de horas se va a acercar la empresa a hacer esa inspección. Entonces, naturalmente, el usuario tiene que estar presente para poder permitir esta inspección en el predio. Ya, ese es el primer paso en esta etapa. Segundo paso, viene la reunión. Correcto, en este caso, se puede hacer una llamada telefónica, y aquí básicamente, si la empresa, por ejemplo, detecta algún tipo de falla o un error por parte de ellos, podrían hacer una propuesta al usuario donde finalmente ellos puedan estar satisfechos, y si el usuario lo acepta, concluye el procedimiento. Y, finalmente, ahí queda el asunto de esa facturación. Pero también puede darse el caso, estimado Soyla, donde el usuario finalmente no esté conforme con lo que la empresa le diga. Puede darse el caso que la empresa está totalmente segura de que la facturación ha sido emitida correctamente, y le diga, pues, señores, nosotros estamos convencidos de que la facturación está bien, si desea le pongo una facilidad de pago, y el usuario su derecho no estar de acuerdo. Simplemente no lo acepta, y continúa con el procedimiento. Ya, en el caso de que no acepte y continúa con el procedimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? Bueno, en esta etapa simplemente hacer saber que no está de acuerdo, finalmente, con los términos del acuerdo que CEDAPAL está haciendo saber, y lo que vendría es la emisión de la resolución. Es decir, CEDAPAL le va a notificar al usuario, ya sea a su domicilio o a su correo, de acuerdo a como él lo haya solicitado, y pondrá en conocimiento qué es lo que ha resuelto, si es declarado fundado o infundado el reclamo. Perfecto. Entonces, hasta ahí, si CEDAPAL le niegan el reclamo, ahí puede ir con ustedes. Correcto, sí. Y esto es importante tener presente a los usuarios. Cualquier apelación, cualquier impugnación que se tenga que realizar con esta resolución de la empresa de agua, se tiene que presentar a la empresa de agua. ¿Por qué? Porque quien tiene el expediente, ha realizado las etapas y ha levantado finalmente esta actuación y este expediente, es la empresa. Entonces, el usuario simplemente se acerca, nuevamente de forma virtual, dentro del plazo de los 15 días útiles que tienen para presentar, ponen en conocimiento que desean apelar. Entonces, si apelan, la empresa va a trasladar el expediente a las UNAS y recién ahí el tribunal de las UNAS tendrá conocimiento de la causa y emitimiento sobre el fondo. ¿Y cuánto tiempo debemos esperar esa resolución del tribunal administrativo, resolución de reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento de las UNAS? Sí, discúlpeme, Soyla, no te escuché bien la pregunta. ¿Cuánto tiempo, a partir de que yo no entro en diálogo, no me siento satisfecha con la respuesta de CEDAPAL, voy al tribunal de ustedes, ¿cuánto tiempo tengo que esperar la resolución de ustedes, de las UNAS? Correcto, correcto. Una vez que han presentado la apelación del expediente a estar lavado, son 30 días útiles que tiene nuestra institución para emitir un pronunciamiento. Ok, 30 días útiles. Así es. Muy bien. Que puede ser ampliado por 20 días más por la complejidad del caso, si es que lo amerita. Depende de la complejidad del caso, son 20 días. En un total, si es con el caso complejo, 50 días. Correcto. Entonces, lo primero que nos has dicho es que tenemos que ir a la empresa que nos brinda el servicio de agua. Ahí es los primeros trámites que tenemos que hacer. Y también recordarles a todos los usuarios en el Perú que no se paga nada. Primero es el reclamo. Mientras yo no esté satisfecha con la facturación, no pago nada, simplemente sigo mi trámite de reclamo, ¿verdad? Correcto. Y debo insistir en esto, estimada Zoyla. El reclamo se tiene que hacer lo más pronto posible. Si bien es cierto, hay un rango de 60 días, lo ideal es que tengo conocimiento de una facturación elevada, presento mi reclamo. Y mi empresa no me puede cobrar, ni me puede cortar el servicio del agua por ese recibo del reclamo. Eso, París, también hay que aclararlo. No pueden cortar el servicio de agua mientras existe el reclamo. Correcto. El recibo reclamado no puede motivar corte el servicio. Ya. Mientras dure el procedimiento. Así se la primera contesta y así se encuentre en las unas, mientras esté en curso ese procedimiento, no se puede generar un corte. Ya. ¿Y qué hacemos si se acumula, por ejemplo, como son 60 días, va a venir la otra facturación? Correcto. Precisamente por eso la recomendación es siempre presentar el reclamo, ni bien se tenga conocimiento de una facturación elevada. Ahora, si el siguiente recibo, si llega elevado también, no se conforme, tengo que presentar necesariamente un reclamo contra ese nuevo recibo. Ah. En la práctica sucede, su vida, que el usuario presenta un reclamo por recibo de enero. Ya. Y sucede que febrero también llega elevado. Ajá. Entonces, el usuario asume que el reclamo de enero va a comprender también febrero. Entonces, cada reclamo es independiente y por eso es importante que se haga el reclamo, ni bien se tenga conocimiento de una nueva facturación elevada. No es de que mi facturación, que no acepto, con la que no estoy contento, va a generar el reclamo de los dos recibos. Por cada recibo yo tengo que generar un reclamo. Correcto. Así es. Sucede que los usuarios cada vez nos consultan, ¿no? Pero si el problema es el mismo, me está llegando un recibo elevado. Pero lo que sucede es que puede ver en cada facturación características distintas. Ya. Entonces, por eso es importante que nuevamente se realice una inspección, nuevamente hay una reunión y una resolución. Perfecto. Muy bien, París. Tenemos un whatsappito, Noelia. Escuchamos, por favor, un whatsapp que nos manda un querido oyente. Sí, José Alfaro de Miraflores nos pregunta, ¿qué otra acción legal tiene el usuario si le declaran infundada su reclamación en las dos instancias existentes? Correcto. Sí, en este caso, cuando SUNAS emite un pronunciamiento a través del tribunal, también comunica al usuario que de no estar satisfecho con la resolución emitida, ella tendría que recurrir a la vía judicial, motivar un proceso contencioso administrativo, que ya sería, digamos, la instancia que podría finalmente, pues, contradecir lo resuelto por las SUNAS. Ah, ya. Perfecto. Entonces, se agota la vía y ya las dos vías, tanto la de la empresa prestadora del servicio de agua potable, como en las SUNAS, y ahí recién entraríamos a la vía judicial. Correcto. Si es que el usuario cree conveniente poder motivar ante el Poder Judicial un proceso, lo puede hacer perfectamente, porque ya se agotó la vía administrativa. Perfecto. Quería retomar, París, en la parte en la que nos decías que si por A o B, dentro de la inspección, se reconoce que el usuario, de repente, tiene una fuga de agüita y reconoce que sí, pues, la facturación es correcta, ¿se puede fraccionar? Sí, correcto, Soyla. En efecto, si el usuario, pongamos, a veces no sabía que había una fuga en el tanque, o tenía que estar un baño, un tercer piso donde no suele emplear, pero había una fuga, digamos, en el inodoro. Entonces, si el usuario reconoce, finalmente, que eso ha podido generar el incremento de su recibo, puede solicitar a la empresa, finalmente, que le brinde facilidades de pago, y la empresa puede, finalmente, ello. Y ahí, finalmente, negociarían en cuántas cuotas y cuáles serían los términos de ese convenio. Por eso, siempre es bueno estar vigilando todos los caños, todas las duchas, las termas, los tanques, para que no haya estas fugas, ¿verdad? Siempre es una recomendación que hacemos, tener nuestras condiciones internas en buen estado. La normativa indica que, finalmente, es responsabilidad del usuario, finalmente. Claro, el mantenimiento de las condiciones de cómo tiene el servicio de agua es de par del usuario, ¿verdad? Correcto, así es. Ya, muy bien. Entonces, definitivamente, agradecerte, París, por esta información tan importante, y que definitivamente nos ayuda a nosotros a estar bien orientados. La primera instancia es la empresa prestadora de servicio, en este caso, en Lima, en este caso, porque te cuento, París, que nos están escuchando a nivel nacional, porque Radio Nacional llega donde nadie más llega. Entonces, en el caso, voy primero con la empresa prestadora del servicio, ¿verdad? No me encuentro satisfecha y recién recurro a ustedes. Así es. Una vez agotado el reclamo ante la empresa de agua, no teniendo una resolución declarada en la economía, pero a través de una apelación, el caso sería derivado a la SUNAS. Perfecto. Nos están pidiendo los canales de comunicación de la SUNAS, por favor. Sí, correcto. Nosotros tenemos una línea corta, que opera a nivel nacional, y este número es el 1899. 1899 a nivel nacional. O sea, nos pueden llamar de cualquier punto de nuestro querido Perú. Así es. Muy bien, París, agradecerte y definitivamente gracias por aclarar estos puntos tan importantes y que es mejor la prevención para no llegar a situaciones de reclamos que sean tan agotadoras para nuestros queridos usuarios. Muchas gracias, París Rosas, gestor de la Plataforma de Orientación al Servicio de la SUNAS. Y a ustedes, amigos, también agradecerles infinitamente por esa cordialidad que tienen ustedes de dejarnos que nos acompañemos con la mejor información esta mañana. No te olvides que mañana también vamos a tener bastante información. Quédate con la mejor programación del Perú aquí en Radio Nacional. Viene Antonella con las noticias.